Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo básicamente pueden arreglar las entradas de la pila de Valorant en Windows. Entonces, lo primero que debe hacer aquí es abrir su administrador de tareas y cerrar todo lo relacionado con Valorant, Rayyot. Cliente, Vanguard, Valorant y las tareas aquí y también en la esquina inferior derecha deberían ser esta pequeña cosa aquí y también. Salir de Vanguard y también asegurarse de tener una conexión a Internet confiable y también de no usar. VPN cuando inicia el Valorant. Y lo siguiente que debe hacer aquí, debe hacer clic derecho en el escritorio aquí, luego ir a la configuración de pantalla y luego debe ir a la configuración gráfica y debe presionar Navegar. Aquí y luego solo necesita ubicar su básicamente archivos de Valorant aquí, por lo que debe ir a su computadora, su disco, su carpeta de Rayyot Games aquí y luego debe ir a Valorant. Valorant, juego de disparos en vivo, binarios, Win64 y Valorant Win64 envío y presión Agregar y una vez que lo agregue luego, vaya a opciones y seleccione esto como un alto rendimiento y después de hacer eso. Lo siguiente que debe hacer aquí, debe volver a su disco donde ubica sus archivos aquí, luego debe ir a Riot Games. Aquí Valorant binarios de juegos de disparos en vivo, Win64 y luego busque el envío de Valorant Win64 y haga clic con el botón derecho en eso y luego vaya a Compatibilidad y asegúrese de que está. Opciones de desactivada, optimizaciones de pantalla completa y también ejecute este programa como administrador y presione Aceptar y luego haga eso entonces y si el problema persiste, lo último que puede hacer aquí. Aquí, básicamente puede actualizar su sistema operativo, básicamente los controladores, de modo que en la búsqueda busque actualizaciones aquí y busque actualizaciones y si hay algunas actualizaciones, puede descargarlas e instalarlas y después haga eso, luego reinicie su computadora y vea si el problema persiste o no. Bien, eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.